Buenos días, buenas tardes y buenas noches, familia de PostUnited y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy estamos aquí el Team 2Glory, le voy a llamar. ¿Cómo estás, Marcel? Yo bien, ¿y tú, Steve? Muy bien, ¿contento con el equipo o no? Contento, ¿está yendo bien? Está yendo bien, evidentemente complicado. Yo diría que está yendo moderadamente bien. Exacto, o sea, bien pero con calma. Me ha gustado la forma que has tenido de expresarlo. Para todos aquellos que os suméis a esta serie ahora mismo, os contamos lo que estamos haciendo. Desde PostUnited hemos creado un equipo de cero en Sorare con 50 euros de base y nuestro objetivo es llegar a la locura de 1000 euros. He recibido muchos mensajes de gente diciéndonos que si llegamos a los 1000 euros que nos invitan o nos dan su cuenta para que les gestionemos a ellos. Sí, sí, te lo digo de verdad. Pues ojo, otra motivación no, pero... Bueno, ¿quieres decir ya lo que tenemos ahora o no? El dinero. A ver. O nos lo guardamos para más adelante. Nos lo guardamos para más adelante. Vamos a contar el equipo con el que empezamos, ¿ok? Antes de ir con las actualizaciones, las novedades que tenemos en la plantilla, empezamos el equipo fichando a David Soria por... Dos defensas. David Soria fueron unos 24 euros. Sí, fichamos a David Soria por 24 euros. Fichamos a dos defensas porque queríamos tener a dos centrales para empezar las jornadas bien y la verdad es que elegimos con muy mala suerte. Sí, porque elegimos a Geray, que estaba lesionado, que lo pagamos dos euros y algo, y Alderete, que estaba medio tocado, no estaba inscrito, pagábamos un poco más de un euro, ¿vale? Teníamos la idea de hacer la combinación David Soria y Alderete, por si hacían portería a cero con Bordalas, pero Alderete nos falló. Complicado. De medios, fichamos a Fernando, que también está teniendo problemas con lesiones, así que bastante mala suerte, y Isi Palazón, que aquí Fernando fue menos de un euro, Isi Palazón cinco euros. Luego veréis lo que vale ahora. Y de delanteros, dime tú. Delanteros, fichamos a Iago Aspas, esta fue apuesta personal, fui muy insistente con este fichaje, y la verdad es que... A ver, no te puse mucho en posición tampoco, o sea, estuve de acuerdo, ¿eh? Es verdad, es verdad. De momento, no está dando muchos frutos, pero sí que nos da esa puntuación de 50, 45... Sí, sí, rinde bien, rinde bien. No mete gols, pero rinde. Al menos, aunque no meta gol, rinde. Y la otra, que esta fue una apuesta de Marcel, una apuesta de grupo. Bueno, sí, de equipo. Un mix, podríamos decir. Raúl de Tomás, RDT, que empezó siendo suplente por lesión, y ahora el segundo partido entró de suplente y marcó gol, o dio asistencia. Dio asistencia y en la última jornada, el Rayo perdió, bueno, la jornada 3, porque estamos hablando de esto después de la jornada 3, perdió en 0,7. Y a Iago Aspas fueron unos 6 euros, RDT unos 8 euros, ¿vale? Entonces... Claro, si sumáis todo lo que hemos dicho de precios, eran menos de 50, así que estábamos dentro de lo permitido. Entonces llegan los problemas. Nos encontramos con que tenemos a Geray y a Omar Alderete, que no los podemos usar. Y nosotros, el objetivo que teníamos para llegar a los 1.000 euros, era empezar consiguiendo los umbrales de 5 euros. Que dan 5 euros. Esto es que tienes que conseguir 250 puntos en toda la jornada. Y con el... Pero perdona, eh, que por la gente que quizás no está familiarizada con Solare, las alineaciones son de 5 jugadores en las que hay que alinear a un defensa. Así que teníamos que tener un defensa y no lo teníamos. Entonces, si llegamos a los 2... Si superamos los 250 puntos o llegamos a los 250 puntos, lo que conseguimos con esto son los 5 euros. ¿Qué pasa? Que hay limitaciones. Es decir, si tienes 5 jugadores que son buenísimos y que puntúan súper bien, no los podrás alinear. Tienes que alinear una serie de jugadores con un límite de puntuaje. Entonces, nos vimos con esta situación y tuvimos que fichar en defensa. ¿A quién fichamos, Marcel? Fue Dani Vivian, que pagamos, bueno, que era en teoría la defensa titular de Atlético y era Vivian. Ahora está jugando paredes, pero Vivian es bastante fijo. Y junto con el fichaje de Vivian, ¿qué pasó? Que vimos que nuestro portero estaba subiendo mucho de precio. Pasó de 24 a 39 euros, David Soria. Y dijimos, es muy buen portero, por algo está subiendo, pero nosotros podemos rehusar ese dinero en otras cosas. Entonces, vendimos a David Soria, fichamos por 8 euros menos a Dmitrievsky. Y esos 8 euros de diferencia nos permitieron también fichar a Dani Vivian. Y por eso, bueno, pudimos permitirnos todo esto. O sea, cambiamos a David Soria por Dmitrievsky más Vivian. A todo esto, una de las grandes ojeadas que hicimos, yo creo, era darnos cuenta de que David Soria estaba muy inflado. Sí, sí, sí. O sea, se había inflado 39 euros, lo cual nos pareció una auténtica burrada. Entonces, primera jornada con Dmitrievsky y Vivian, ¿qué pasó? Bueno, pues pasó que Vivian hizo portería cero y Dmitrievsky también. Entonces, los dos portería cero. Cuando el portero hace portería cero, perdona, puntúa de locos. Sí, y encima ese día se hizo un partidazo. Dmitrievsky nos hizo 86 puntos y Dani Vivian nos hizo 63. Con lo cual ya estás muy cerca del umbral. Entre los otros tres ayudaron a la puntuación y ayudaron a llegar a estos 250 puntos, que fueron 270, que nos aseguraron los casi 5 euros, que son 5 dólares. Y así poder ir añadiendo, bueno, sumando valor a la plantilla. Correcto. Entonces, nos encontramos ya a la siguiente jornada, donde no llegamos al umbral. No llegamos a la puntuación. En la siguiente jornada no llegamos al umbral porque a Dmitrievsky le metieron 7. Y porque Fernando fue baja de última hora para el partido y no puntuó. Entonces, eso nos deja que el actual, ¿decimos ya el precio de la actual plantilla? Venga, va. ¿Y el valor? Actualmente nuestra plantilla tiene unos 58 euros, casi 59, pero tenemos lo que se llama en caja, es decir, que aún estamos, que no estamos usando, unos 8 euros. Correcto. Lo que hace que el valor actual de la plantilla sean 67 euros. Así. Empezamos con 50, tenemos 67. Lo que significa que nuestra plantilla ha subido un 37% el valor. Está muy bien, ¿eh? Estamos on fire, Marcelo. Está muy bien. Estamos muy bien. Entonces, vamos a contar un poco la situación que tenemos de cada jugador. Dmitrievsky ha bajado de precio 31 a 27 euros. Pero aquí queremos, yo de verdad, si hacemos este movimiento, me siento muy director deportivo de un Sevilla, de un Betis, es que ficha a un jugador, rinde muy bien, se va a un equipo más grande por más dinero y no lo hace tan bien. Es de lo que se trata. Vuelve y el hijo pródigo regresa a casa. Claro, porque ahora la victoria que vendimos por 39, está otra vez a 29, 30, entonces lo volveríamos a fichar. Estamos ahí pensando posibilidades. Estamos haciendo ofertas. Cuando estamos grabando este vídeo, seguimos con Dmitrievsky, pero es posible que haya un cambio también, porque Dmitrievsky, gente, encajó 7 goles en el último partido. Son dos factores, este, y que acaban de fichar a Dani Cárdenas, que es un suplente o otro portero de garantías. Puede que pierda la titularidad. Aquí cabe destacar que estamos grabando este vídeo jueves 31 de agosto. Antes de la jornada 4. Es decir, si lo veis el lunes, que no digáis, ostras, ha pasado esto. Pero ya os haremos actualización también a través de nuestro perfil de Instagram. Centro del campo y delantera sigue igual, pero ahora necesitamos vuestra ayuda. Porque tenemos que fichar a nuevos jugadores, tenemos que renovar la plantilla, necesitamos más puntuación, no podemos fallar en los 250 puntos, así que tenemos diferentes propuestas para el público. A ver cómo lo veis. Eso es, tenemos un defensa, dos mediocampistas y un delantero. Y veréis en dos jugadores un factor distinto, porque son jugadores de segunda división, pero que también puntúan. En Sorare puntúan hasta los de la liga austríaca. Realmente hay muchas ligas en el juego. Dicho esto, los dos primos. El primero, el defensa, ya te lo digo yo, es Calero. Central del español. ¿Qué pasa? El español, todo el mundo se espera que esté arriba en segunda división, que acumule muchas porterías a cero. Interesante el perfil de Calero, que de momento está siendo titular en el español. Tiene un precio de, creo que no llega a 4 euros. No, la más barata actualmente está a 3,76. Vale, es asequible. Se puede llegar. Se puede fichar. El segundo. No, iba a decir que es un jugador que en primera división no lo ficharíamos. No, pero en segunda. Pero en segunda lo vemos muy fiable. El segundo, seguramente el mismo caso. Dime. ¿Qué pasa con este...? Paul Lozano. Es un jugador que cuando ha estado en primera división no suele ser titular, pero el español en su momento lo cedió en el Granada. ¿El año pasado en Granada? ¿Fue la temporada pasada? Sí, sí, sí. Segunda vuelta de la temporada pasada. En el Granada lo hizo muy bien. Cuando el español estuvo en segunda también estuvo jugando. No, ese año estuvo, perdona, cedido en el Girona. Que también lo estuvo diciendo bastante bien en el Girona. O sea, que en segunda es un jugador que rinde en equipos de parte alta. Perdona, ¿te has dado cuenta que llevamos todo el vídeo grabando con el mando del aire aquí? ¡Ostras! ¿Hay gente que pensaba qué es esto? No, es el mando del aire. Pensaba que nos hayamos equivocado en algo y por eso. En romper el mando. No, 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 no. Seguimos. Y dos más. Hoy es que yo creo que nos hemos puesto la camiseta del español un poco. Sí, sí, sí. Nos hemos puesto la camiseta del español porque hay otro jugador que nos interesa, que en este caso es un experico y hablamos de Sergi Darder. Aquí volvemos a primera división, pero jugador contrastadísimo, que en el Mallorca va a ser la brújula del equipo, el líder. Creo que va a dar bastantes asistencias. También creo que se encargará del balón parado, así que puede acumular bastantes puntos. Ya ha sido titular en la tercera jornada y ahora yo creo que no dejará de serlo. Y este sí que tiene un precio de unos ocho euros más o menos. Ocho cincuenta. Ocho cincuenta, más caro, pero es normal. Y el último, hablando del Mallorca, ¿cuál es el último, Steve? El último, si apostáramos por Sergi Darder, nuestra idea sería ir a por Murichi. El pirata. El pirata Murichi. Porque ahora consideramos que es un buen momento para ficharlo, ya que está en horas bajas. Falló un penalti. Las tres primeras jornadas no ha marcado gol. Y falló penalti en la tercera, balón al palo. Así que consideramos que es un jugador que va a meter goles esta temporada en el Mallorca seguro. Ha tenido un mal inicio y cuando hay un mal inicio es el mejor momento para... Seguramente para ficharlo. Están unos 10 euros, ¿no has dicho? Correcto. Entonces, ¿cómo queda? Nos tenéis que recomendar en comentarios, ¿eh, gente? Calero unos 4 euros, Polozano unos 6 euros, Darder unos 8-9 euros y Murichi unos 10 euros, ¿vale? Va subiendo la cosa. Hay distintos perfiles. De momento no los podemos fichar a todos. Y ahí está vuestro... Es vuestro momento de recomendarnos, ¿no? De que nos digan fichar a este que lo va a petar. Que nos ayudéis, por favor. Que lo va a petar. O no fichéis a este porque... Porque es gafe. Sí, o porque quizás tenéis una información de nosotros, ¿no? Exacto. Entonces, que nos recomienden. Sí, así que ya sabéis. Esperamos vuestra ayuda en comentarios. Sobre todo, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejar vuestro like. Y os dejamos el enlace en la descripción por si os podéis sumar al desafío y crear vuestro equipo. Luchar para conseguir este objetivo que me parece una locura. El mando del aire ya se ha descargado, gente. Perfecto, gente. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao.